Es un congreso eminentemente científico. Por primera vez en su historia, la Universitat Politècnica de València acoge la XXVIII Conferencia Europea de Sistemas de Pulverización y Atomización de Líquidos y Chorros. Un total de 230 participantes, venidos de todo el mundo, exponen los avances en este campo que ofrece gran cantidad de aplicaciones industriales. Yo diría que si tú coges las 134 presentaciones, podemos tener unas 20, o sea, un 25, un 30... No, yo diría que no llega al 25% aplicado a la industria de los motores, tanto diésel como gasolina, y el 75% restante son aplicaciones de chorros, desde cómo pintar una pared con un atomizador, hasta impresoras de tinta, muchísimas aplicaciones. Esta conferencia está organizada por la sede europea del Instituto de Líquidos, Pulverizaciones, Atomizaciones y Chorros y el Instituto Universitario de la UPV CMT Motores Térmicos, y es la segunda vez que se celebra en España. Las ponencias se estructuran en tres líneas de investigación. Una referente a los sistemas de inyección que se usan en el transporte, motores diésel y de gasolina. La segunda se refiere a sistemas de atomización que se utilizan desde calderas e impresoras, por ejemplo. Y la tercera expone todo lo relacionado con las gotas y su interacción con otras superficies. Desde la UPV han presentado los resultados de un proyecto de investigación con los ensayos realizados en una maqueta de alta presión y temperatura. Medimos cuánto penetraba el chorro, cuánto al impactar con la pared y con distintos ángulos de inclinación entre el chorro y la pared, cómo se desviaba este chorro. Y esa información se la basamos a la empresa que le sirvió para mejorar sus motores y hacer motores menos contaminantes. Hasta el viernes se celebrarán también sesiones centradas en aplicaciones médicas y atmosféricas de los chorros y sus formas de medida y caracterización a través de técnicas experimentales de láser.